que bueno parece que el menú si tiene una intro solo que la ponen después de ya haber empezado el juego bastante curioso supongo hola qué tal gente youtube estamos acá de regreso en resident evil 7 vamos a continuar nuestra aventura con Ethan Winters quien después de haber recibido un correo misterioso de aparentemente su esposa quien estaba desaparecida tres años pues recibe un correo para venir a rescatarla pero sin embargo nos damos cuenta de que le pasa algo un poco extraño a esta persona y ahora estamos con un hacha lastimados y sin idea de a dónde ir o a dónde fue no sé si debería salir de aquí o si debería ir a otro lado no sé qué está pasando pero podemos abrir esto ahora que me acuerdo no sé si es una buena idea aquí está el fusible que necesitamos que aquí se coloca el fusible y ahora podemos presionarlo de las escaleras para subir al ático claro 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 es verdad uy ay me asustó a su máquina golpeala golpeala es ella ya no es tu esposa nooo quítate eso hijo quítatelo quítatelo rápido no sé si creo que perdimos qué está pasando oye me estoy muriendo de sangrado por favor ayúdenme ayúdenme por favor ayúdenme por favor ayúdenme por favor ok agarro mi mano ¿qué está pasando? y se fue y ya como aquí no pasa nada ¿no? aquí un sujeto está desangrando pero que ¿qué importa? ¿no? ya cámara saca las escaleras y vámonos vámonos de aquí Tengo mi mano en el bolsillo Así que Yo creo que la puedo recuperar, ¿no? A ver, no debería haber nadie aquí, ¿eh? Ni sorpresas, ni nada Muerzo de pistola Un arma Ok Ok, ok, ok Ya estamos un poco más Modo Resident Evil, ¿no? Ya tenemos una pistola Ah, puedo subir por acá, pero no, no quiero subir por acá Uy ¿Quién sos? ¿Sos vos? Oh, 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 oh Yo no quiero pelear, yo no voy a pelear, abre esto, abre esto Vámonos, vámonos, vámonos Oh, 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 this is bad Ay, no No, déjame tú a mí, yo no te hice nada No tienes que hacer nada, Master Me estás obligando a hacer algo que no quiero hacer Literalmente estás aguantando disparos en la cabeza No me quiero curar Pero creo que debería Estamos en problemas Estamos en muchos problemas No corras hacia mí, no, no Creo que esta vez sí me morí, ¿no? Imagino yo Ok, esta vez sí me morí Ok Mira, yo no voy a pelear con ella Yo me voy No vemos Hasta luego No, no, no me toques, por favor No, ni se te ocurra No, nos vemos No, sabes, no Lo pensé bien Y es verdad Creo que eres una persona Oh, oh Esto es malo Ok Creo que eres una persona fuerte Independiente No necesitas mi ayuda No te muevas de donde estás, por favor Quédate ahí Ni se te ocurra moverte Pero me recargo No, solo tengo una mano Otra recargo muy lento Otra recargo muy lento ¡No te me acerques! ¡No! 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 ¡No me toques! Lo haría si pudiera Pero estás No hay salida Que ayuda, por favor ¿Yo? ¿Yo? Vine a rescatarte Literalmente Y tú me atacas No Lo haría si me dejaras Apuñalar Ok Esto va a ser complicado Ok, 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 ok Tercer, cuarto No sé qué intento Vamos, pero ok Bien Hola No No ¿Por qué corres de inmediato? No Ah, bueno No te me acercas No Deja de hacer eso No lo parece Permíteme dudar un poco ¿Puedo agarrar la motosierra? No puedo agarrar la motosierra ¿Qué hago? No tengo un brazo Me estoy sangrando Me quitaron el escape En esta habitación No hay nada No puedo regresar Oh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y el de dónde? ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde salió? Me engrapaste la mano Creo que así no funcionan las cosas Yo no soy médico Pero tengo la sensación De que así no funcionan las cosas ¿Qué está pasando? ¿Cómo que otra vez? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Creo que estoy amarrado Así que no puedo meter las manos ¿Qué está pasando? No me toques Ok, ¿qué está pasando? A ver A ver A ver Oiga, usted tiene algo de contexto Porque yo no estoy entendiendo Lo que sucede Tengo que salir de aquí Definitivamente Él se escapa ¿Cómo? Ah Ok Fue muy fácil, ¿no? Creo que fue innecesario caerse Si se abaste tu mano tan rápido Me quitaron el arma Así que otra vez estamos protegidos Disculpe, ¿usted tiene un arma? ¿Usted tiene un arma así? Que me ayude, por favor Bueno Gracias De todas formas Ok, ahora no pienso ir a donde Ellos fueron Ok ¿Una hierba verde? ¿Es en serio? ¿Hay más hierbas verdes incluso aquí? O sea, este sujeto ya ni siquiera está relacionado Con Raccoon City Hasta donde sé La munición de un arma que ya no tengo Ok, ok, ok No me parece una buena idea salir Pero Creo que no No tenemos alternativa Buenas noches No estoy seguro por donde debería ir, ¿eh? Ok Podemos ver si ya fuera Oh, oh Oh, 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 oh No, usted no me vio No, yo no lo vi, no me vio Yo no sé qué está pasando ¿Cómo que garaje? Que hay una caja, mira Parece frágil Yo voy a poder romperla con el don No tengo con qué romperla Necesito un cuchillo, supongo Ah Necesito un cuchillo Demonios ¿Quieres un cuchillo? ¿No dejó un cuchillo acá el don? Vamos, esto es una cocina Debería haber un cuchillo Hola No, 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 no Solo tenía que ir al baño No No What the No creo Cada segundo de vida Es Es tiempo ganado No puedo decir que estoy perdiendo mi tiempo Una llave Ok No No me toque Ah, jaja, jaja Reíse la hueá Esquiva No, no sé qué estoy viendo Ok No, no, no No me toques No me toques No Ah No me toques, master No me toques No, pero se teletransportó Eso no está bien Eso es trampa Au ¿Qué está pasando? No 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 Ah, bueno ¿Mi pierna es en serio que sigo vivo? Ya no puedo salir por acá, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy muerto, ¿verdad? No sé si esto es el objetivo de prolongar las muertes o algo así No sé qué está pasando Recupérale, colócala de nuevo o morirás desangrado Cuando la recuperes un medicamento para curarla y volver un... What? ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que avanzar hacia allá o con que vea para acá él va a salir Ok, 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 ok Hasta luego Muchas gracias por recibirme en su morada Él va a entrar por esa habitación, ¿no? Va a entrar por esa puerta Por la puerta de la cocina ¿No? ¡Vamos, vamos! ¡Ven para acá! Puedo ir sus pasos Creo que viene hacia acá, ¿eh? Ok, no me vio Me sirve No sé qué fue ese ruido No sé si pueda correr O solo tengo que esquivarlo ¿Qué onda, Master? En efecto, en efecto Perdón, es que estaba lleno Perdón No tenía hambre No, me atrapó Hola Au ¿Es en serio que te ves me cortó la pierna? ¿Eh? Ah Ah Ah, aquí tienes la wea esa Ok ¿O sea, esto está scripteado? ¿O? ¿O sea, esto tenía que ser? ¿What? O sea, tú tampoco sabes qué onda Pero, aún así Hola Au Excuse me Voy a salir por acá Si me permite Hasta luego Ok Gracias No sé qué acaba de pasar Me acabo de pegar la pierna Así porque sí No estoy muy seguro De qué está pasando aquí, ¿eh? Esto está De locos No me parece una buena idea esto, ¿eh? Ok, una ganzúa Bueno Mapa, ¿eh? Ojo, mapa Aunque yo no estoy seguro Dónde debo ir Ah Mira, aquí está el teléfono No me había dado cuenta ¿Hola? Como que buen trabajo Sí, ya lo noté ¿Qué? O sea, fuiste tú Quien me engrapó la mano Ese loco de antes Con su mujer, ¿eh? Ojo, ojo Aquí se veían más normales Ahora sí ¿Qué pasó? Deberías darle más contexto Dile que está siendo secuestrada ¿Qué? Ah, bueno Saca más de aquí Ya O sea, no es policía Pero tú quieres ser un héroe Y salvar mi vida ¿Un poquete? Aquí Pártelo Es todo lo que vas a tener Ahora ¡Vá! ¡Garage! ¡Nah! Ok Supongo que es mejor que nada Pero Tampoco me parece Lo más óptimo Considerando nuestra situación Esto va a ser ruido Ah, mira Sí, pero te lo digo Pero vámonos ¿Y él de dónde salió? No Hermano ¿En dónde te sentaste? Sí, ya lo noté ¡No te me acerques! Ok, ya ves el coche Ok, ok, ok ¿Me sirven? ¿Me sirven? No Todo meco ese vato Oh Oh Wow No puedo subirme al coche ¿O sí? Ah, sí puedo Sí puedo Sí puedo A ver si esto es de tu talla Ahora sí ¡Muere! Toma ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya lo vi! Toma ¿Dónde está? ¡Levántate! Oh oh ¿Qué está pasando? Hola Gracias hermano Oye, ¿cómo sabes mi nombre? Ah, pues ya ves No, gíralo para allá Para la salida Ahí, mero No, no Oh oh Eh, ¿cómo estás controlando El retroceso? No, no No, no 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 sé qué está pasando ¿Qué se supone ¿Qué se supone que es todo esto? Yo voy a lutear esto Antes de que suceda Ah, bueno Ya se está incendiando Yo no te puedo creer ¿Qué está sucediendo? Ay, se levanta como si nada Claro ¿Qué está sucediendo? ¿Yo? No ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! ¡Dispárale, Ethan! No me toque, hermano Ethan, levántate Oh, esto se buggeó, supongo No sé qué está pasando Eh, acaban de caer en las escaleras Yo me voy Y nos vemos en la próxima ¡No! Ah, bueno, no ¿Qué está pasando acá? Alguien dígame, por favor Yo solo venía por mi esposa, weón Era todo lo que quería Y ahora no sé qué está pasando Me cortaron una pierna Me cortaron ¿Qué es esto? Me cortaron una pierna Una mano No sé qué está pasando Hay gente inmortal Las extremidades se cortan como Sin nada Como si fuéramos legos Esto no está bien Imagino yo Que este toro va aquí Ah, sí, va acá Nice Oh, abrimos la puerta Ok, 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 ok Ojo que la casa es grande, eh Dispárame, dispárame, dice Nope Y otra vez está sonando el teléfono Y voy a contestar de inmediato Porque no quiero que siga Haciendo más ruido Ah, bueno Lo dudo bastante, eh ¿Por qué? No me parece una buena idea Escucharla completamente Un péndulo Mira una luz Aquí tenemos que poner Una cosa, supongo Pero por ahora La única pista que tenemos Es el péndulo Que se coloca En la otra habitación Bueno, ahí hay una escopeta Pero esta puerta Me parece que se va a cerrar En cuanto consigamos la escopeta Así que ahí tenemos Una escopeta falsa ¿No es así? Oh, esto es muy recién Debil 1, eh Ojo Ok, tenemos una cosa clara No, el man no está muerto El don, el don está vivo Eso es lo que yo creo Que lo tenemos todos claro ¿Cuándo volverá a aparecer? No tengo idea ¿Dónde está mía? No tengo idea ¿Quién es hoy? No tengo idea Esa señora Definitivamente esconde algo La señora quiso de comer Supongo que va a ser un enemigo También No, no, suenes ¿Dos suenes? Ah, bueno Ok, tenemos una De acuerdo Entonces vamos a poner La primera máscara Y solo tenemos Una puerta Donde ir Así que supongo Que vamos para acá Hola, buenas noches Eh Ojo, ya tenemos dos Tenemos dos Esto se puede Podemos escapar 2 de octubre Las noticias dicen Que se acerca una tormenta La última vez que tuve Que limpiar los destrozos Ya hace unos años Me rompí la espalda Supongo que ha llegado la hora De reforzar las ventanas Y apuntalar el tejado A lo mejor le pido a Lucas Que me ayude 9 de octubre Finalmente he conseguido Drenar el agua La casa está bien Pero la antigua Ha sufrido muchos daños Lucas está dando El coñazo Con no sé qué Barco enorme Que se ha estancado En el pantano Si es verdad Mejor seré informada La parroquia Iré a verlo mañana Ok Actúan como personas normales Aquí hay una cinta Que no sé si debería ver O debería explorar otro lado Yo creo que definitivamente Debo ver la cinta Pero antes voy a Bueno vamos a seguir explorando Mira ahí está Una escopeta en esta habitación Supongo que es una escopeta Que no sirve Ok un baño Uy agarraste una moneda Del retrete Dude what the fuck Estás loco tú también eh Tú también tienes problemas Te lo puedo asegurar Estatua de madera Ok se le falta Una cabeza de perro Ahí está la señora Ay dios mío No sé yo eh Permíteme dudar hermano Eh te felicito Yo no quiero tu regalo No sé dónde tengo que ir No sé qué tengo que hacer Debe dejar el capítulo hasta acá Uy ayúdame Tengo que dispararle Puedo defenderme esta vez No sé qué está pasando Debo pelear con él No debo pelear con él Corre mucho Corre mucho Una regla básica de combate Usar el entorno Vamos a usar el entorno No te muevas Ok 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 El entorno es muy débil Entorno débil Es en serio Tarde o temprano ¿Tienes que romper eso? Se me hace que te estabas Aguantando O sea tú querías romper eso Y nada más estabas esperando El pretexto suficiente ¿Verdad? Oh Viene muy rápido Viene muy rápido Corre Izan Toma Ya me tienes harto No sé si voy a Encontrarme con más enemigos Pero Si nada más es él Y los otros dos Pues Supongo que en ellos Me tengo que gastar la munición ¿No? ¿Ganamos? Supongo que eso nos conseguirá tiempo Esto es como Mr. X Y Que le puedes disparar Y lo ralentices un tiempo Pero realmente Se va a levantar Siempre ¿O es que esto de verdad Tenemos que hacerlo Y no aparece hasta la próxima vez Que esté scripteado? No estoy seguro Por ahora Nos liberamos de él Ahora sí vamos a ver Esa cinta de video Ok ¿Qué tienes para mí? Mia Ethan Please watch this Ojo 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 Mia Winters Ojo Lo grabó ella Ojo ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Creo que sí sabes Es porque Ahora yo soy Yo soy Mía Si encontramos Esta cinta Es porque nos volvió a encontrar O sea Nos volvió a pillar O sea Nada me sirve Lotear supongo Porque esto es una grabación Así que corre Mia Corre ¿Qué? Me va a encontrar No me vio a ser ¿Media vuelta es en serio? Ok 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 Ya entendimos que Oh No sé si aquí estoy bien escondido No sé de qué habla ¿Quién es Ethan? Ah Esto ya es después De que llegó Ethan ¿Verdad? Ok Ok Mia y Zoe Se conocen Ok Oye ¿Con qué estás grabando? Si aquí están las dos manos ¿Con qué estás grabando? Ah No 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 tenía que quedarme ahí Tengo que salir No sé si a dónde tengo que ir O qué tengo que hacer Tengo que resolver un puzzle Así en un momento crítico Y Así Listo Nice Ok Ok Ahora del escape Ok Escape magistral Nah Aquí me va a pillar Definitivamente Voy a estar así Me va a agarrar la mano Me va a decir Aquí estás No sé qué ¿No? No No ¿Lo estamos logrando? Ok Nice Está claro que aquí tenemos que agacharnos y hacerle la jugadinha Lo tengo bastante claro No sé de qué habla No voltee por favor No sé de qué habla Estamos en problemas ¿Verdad? Estamos en serios problemas Nos ha pillado ¿Dónde crees que te vas a ir? ¡No! ¡Even! 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 ¡No! ¡No! Ok Parece que a Mia Tampoco le está yendo bien Vamos a tener que rescatarla En los próximos episodios Pero por ahora Vamos a dejar hasta aquí El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido No olviden darle like Suscribirse Compartir y comentar Sígueme en las redes sociales En la descripción Muchas gracias por ver el video Yo soy el Carter Y nos vemos En la próxima No olviden darle like